Chivas contra Santos Laguna, posibles alineaciones y pronósticos. El club deportivo Guadalajara será anfitrión en la jornada 9 del torneo clausura 2022, recibiendo a Santos Laguna, donde buscarán romper la mala racha de 4 partidos sin ganar en un partido, mientras que los laguneros saldrán a conseguir su tercer triunfo al hilo luego de varias semanas de haber ocupado el último lugar de la clasificación. ¿Dónde puedes ver Chivas contra Santos Laguna completamente en vivo? Este partido se dará este sábado 5 de marzo. ¿A qué hora se dará inicio? Este partido arrancará a las 21 en punto horas, tiempo de la Ciudad de México. ¿En dónde se jugará? Este partido se disputa en el Estadio Akron. Y estos son los canales de TV donde puedes verlo completamente en vivo, aficionados, fútbol TV, Telemundo y Universo, en Estados Unidos. En la alineación de Santos se encuentran en la portería Carlos Acevedo, Orrantia, Torres, Doria, Andrade, Suárez, Cervantes, Gorriarán, Lozano, Aguirre y Preciado. Mientras que en la alineación de Chivas en la portería se encuentran Agudiño, Mier, Olivas, Ponce, Brizuela, Beltrán, Flores, Alvarado, Angulo, Huerta y Macías. Y en el pronóstico, el rebaño sagrado viene de 4 partidos consecutivos sin conseguir los 3 puntos, tras 3 derrota y un empate. Mientras que los guerreros vienen de conseguir 2 triunfos en fila, luego del despido de Pedro Cacchina. Por la racha que tiene el cuadro de la Laguna, es probable que saquen la victoria. Terminando esto con un marcador de Chivas 1 y Santos Laguna 2. Y hasta aquí el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y comentar allá abajo cuál es tu posible pronóstico.